¿Qué es la Policía Nacional? ¿Qué es la Policía Nacional? A través de la Fundación Telefónica, Panamá realizó una inversión superior a los 4 millones de dólares que atenderá a más de 8 mil niños, niñas y adolescentes de manera directa y se capacitó a 1.491 docentes a nivel nacional en nuevas metodologías de enseñanza a través de nuestro portal educativo EducaRed. Julio Moltó, director general de la Policía Nacional, aseguró que la firma de este convenio es parte del compromiso de la institución en velar por la seguridad de nuestros niños como reflejo de institución proteger y servir.